Estamos en el MIMUN, que es el Madrid International Model of United Nations. Es decir, es un modelo que mimetiza la actividad de las Naciones Unidas en el escenario de estudiantes de universidad. En la quinta edición de MIMUN 2019, queda inaugurado. Tenemos cuatro comités, que son comités reales de las Naciones Unidas, en los cuales los delegados lo que hacen es simular la actividad de los países dentro de los comités que existen dentro de las Naciones Unidas, intentando llegar a un consenso y a decisiones que puedan trascender en la escena internacional y que puedan llegar a obligarles. Aquí en MIMUN, concretamente, estamos tratando varios ODS en nuestros temas. Hablamos del liderazgo y participación política de las mujeres, la fiscalización de drogas, el terrorismo, el conflicto de Sudán del Sur. Muchos temas que se pueden englobar en varios ODS y que al final lo que buscamos es eso, respuestas diferentes a problemas que han estado siempre y que urgen que busquemos una solución ahora. Bueno, los delegados que vienen hoy a MIMUN vienen muy preparados. Ahora la invitación es a que sean ambiciosos, que sean creativos, que sean muy valientes y por eso el mandato que les hemos hecho esta mañana es el de que por favor cambien el mundo. He disfrutado plenamente del MIMUN, la verdad que me ha encantado, es una experiencia espectacular. Conoces a un montón de gente, aprendes, como anteriormente he dicho, a expresarte, a debatir, a argumentar tus opiniones de una manera firme y recomendaría a todo el mundo que quiera apuntarse porque aprendes y se te quita ese miedo escénico que puedes tener en un primer momento a hablar en público ante gente que no conoces. MIMUN.